¡Ey! ¿Qué onda Foxy y Roxas de YouTube? ¡Bienvenidos a la nueva serie de Assassin's Creed Brotherhood! Se sorprenden de que haya dicho, no es que pues voy a hacerlo en directo, pero ¿saben qué gente? Hubo un cambio, ¿saben qué? Mejor este, lo dejaré más en video, porque es mucho mejor así, en video honestamente. ¿Sí? ¡Uf! Ok. Si se preguntan de que, ¿por qué? ¿Por qué decidí hacerlo en video? ¿Saben qué? Hubo un cambio de últimos momentos. Dije, ¿saben qué? Mejor lo hago en formato video, porque siento que en directo se puede llegar a trabar, o como uno dice, o sea, se puede llegar a congelar, así que... O también podría decirse que también, de que el directo no sea la mejor opción, porque la verdad sí toma tiempo en que edite todo el directo y ya está. Ahorita, ahorita decidí, mejor que la decisión final sea de que todas las series de Assassin's Creed para adelante serían en formato video y ya, no más cambios. Todos los Assassin's Creed sean en formato video, en vez de que sea directo, porque los directos batalló mucho, la verdad. Ok. ¡Uf! Está contando toda la historia. Sí, Lucy. ¿Eh? 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 Un asesino, más allá del nombre, lo cual será muy útil, ya que los Templarios se preparan para dominarnos. Nos han encontrado. Acaban de asaltar nuestro escondite. Hemos oído y buscamos un sitio donde ir. Pero no hay ninguno. Y no nos queda tiempo. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. eso eso es todo amigo eso es todo y ahora sí que así mi gente el regreso de este auditores el regreso todo ok regresamos siendo otra vez este auditores ya que es una trilogía de sí ok esta sala verde mario el vitore me trajo aquí ojo dale 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 wow ahora sí perros vaya muy bien muy bien mi gente a la nombre cuánto extrañaba jugar a ceses creed hay nombre genial de que hayamos el mensaje está entendido hemos abandonado a este mundo todos nosotros no lo podemos hacer el resto de frente ¿qué? ¿quién es Desmo? lo entiendo espera por favor tengo muchas preguntas no hombre cuando cuando decidí de que iba a hacerlo en directo dije no hombre ahí sí ya la regué yo pero no hombre ya no diciembre de 1400 ok ya estamos a los 1500 ok era no más ah sí es cierto en el capitulo en el juego anterior este habíamos derrotado a Rodrigo el güey que creyó se creía de que era el el padre y todo pero en realidad éramos nosotros somos realmente él realmente es Ezio Vitor el ok vamos Ezio es que Ezio es el único que puede es el único que puede que puede abrir eso o utilizar eso o no sé pero sí yo no más digo estará mejor en la tierra que en manos del hombre ¿tío? ¿qué puedo decirte? el tío Mario claro que sí tío ok me han estado pulsando para ok 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 ahí le voy tío recuerden al estilo italiano eso eso vamos vamos Ezio a ver cómo era ok ah ya es que ya no me acuerdo cómo era para sujetarse para amarrarse después del salto ok eso sí vámonos uy papá ahora sí para muchos este juego les trae nostalgia por jugar la versión del Xbox 360 ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? este sagrado lugar estás juzgando lo que no puedes comprender marchémonos Ezio vamos jala cálmese tío muy bien vámonos tío ¿para dónde tío? si los podemos rodear no manches ok de acuerdo y puedo hacer esto órale no pero esto toma toma en los huevos toma toma ya 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 órale te les quivo ya ah caray ya 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 GG para ti no te preocupes tío pero no es en la zona ah caray bueno ya mi tío ya se lo puteó vamos a poder vamos a poder checarlos ¿no? vámonos ok vámonos dale 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 run bet run y bienvenidos ah sí ah sí me acuerdo que no estamos en florencia ay tío ya te estoy atacando a ti perdón se me olvida que no estamos en florencia que estamos digo que no estamos en italia estamos en roma ah no perdón ay qué pendejo se me olvidó mi mami jiji no que estamos en roma o sea pues vámonos de una oh shit comparte tío o sea el espacio pues no lo vayan a malpensar mi gente no lo vayan a malpensar o sea el espacio para hacer parkour canijos no es cierto no se crean no tío ay no hombre tío no hombre yo lo sigo no hombre vato porque al chile si tú irá hijo de tu madre me quiere empujar ya me quiere empujar mi tío ok yo te sigo y luego dale dale tú sigas subiendo yo te sigo el paso no tío no te pases lo hizo Adrede ok ok oh si ay como me encanta esa canción Ubisoft presenta Assassin's Creed Brotherhood o en español Assassin's Creed Hermandad oh si que si perro muy bien enero 1500 vámonos ya bienvenidos al año 1500 mi gente recuerden que estábamos en Roma eh nada más para avisarles ok ya no hemos mejorado nuestro arsenal mientras estabas fuera oh nice y desde entonces es costumbre recibir a las visitas a cañonazos mis disculpas llegaron solo hace un par de días y mis hombres aún están entrenándose en su uso ok ok de acuerdo tío Mario yo confío en ti no se preocupe de acuerdo supongo que hay que ir por aquí si porque parece que la cámara me lo bienvenido bienvenido Ecio Ecio mirad es Ecio dejadme ver buen giorno me alegra estar en casa mirad a los dos ok feliz año nuevo tío vámonos este lugar mejor a ti tío a eso me hecha gracias a ti eh Claudia ojo ay malditas macas porque vuelven eso si ojo Ecio ah vale su siguiente memoria disponible ok ya no más que onda ¿necesitas ayuda? hola ¿cuántas flores? tu marido es muy afortunado yo soy la afortunada has venido a ayudarme veamos que puedo hacer creo que antes te he dado una impresión equivocada si no tengo marido las flores son para una fiesta aroma estoy invitado a la fiesta de cumpleaños de Claudia Auditore si quieres ayudarme otra vez necesito que un hombre con clase me acompañe ¿qué te hace pensar ¿qué te hace pensar que tengo clase? lo supe en el momento en que te vi nadie en este lugar anda como tú incluso Edzio Auditore estaría impresionado es que sabes mucho de Edzio Claudia habla maravillas de él pero le ve muy poco por lo que sé es un poco distante no manches apenas se da cuenta apenas se da cuenta que que la persona que estaba hablando era Edzio no manches ay wey yo yo pensando que también ya la sabía ella pero no vaya parece que no no vio mi uniforme tremendo y ahora el pago por mi silencio tengo algo en mente pero hay una condición dímela debes esperar hasta mañana si es tu deseo entonces te dejaré valdrá la pena esperar Edzio confía en mí ándale Edzio tú sí sabes Edzio muy bien a ver le echamos ganas hay que echarle ganas por aquí ya ok muy bien una cosa que he notado del juego además del estilo de combate ya que antes Edzio no daba patadas pero en este juego sí otra cosa que también agregaron esto los elevadores estos queridos elevadores uff no hombre una forma más rápida de ahorrar ese tiempo hombre unos genios los de Ubisoft sí señor Edzio ¿puedo probar uno? sí pero vamos díselo no conseguimos que funcionen bien y el que los montó no aparece por ninguna parte entonces tendré que ir a buscarle no pretendemos que pierda el tiempo no os preocupéis ahora precisamente me sobra tiempo muy bien de acuerdo vámonos y aquí está vale ¿qué anda asesino? vaya ¿sabes qué hora es ya? hago cañones no relojes si estás ocupado los arreglará otra persona un momento nadie más toca mis cañones los soldados no tienen respeto por la artillería esperan que un cañón funcione sin más hay que alimentar darle un poco de ánimo ahora solo tenemos instalado un cañón es sencillo pero he recibido un diseño de franco un cañón de mano algo que llaman asesino de hierro forjado vaya ok aquí está órale ya traje a su jefe de la obra ya sabe que hace ¿qué habéis hecho? pues usarlos no estaban listos para disparar ¿podríais haber matado a todos? déjame ver su aliento sí que podría matarnos a todos vaya par de mentecatos disparando cañones bueno pruebe de acuerdo usar ok ahí está el punto de a ver ahí está fuego eso tú recárgamelos tú recárgamelos aquí yo disparo muy bien hay que eliminar a cinco objetivos así que vamos a darle con eso ok vámonos eso eso uff también los cañones son nuevos y por último para tu casa ándale ok ok ándale así así de que la villa de de Mario tenga esa clase de seguridad digo porque así este ahí está muy bien de acuerdo mi gente muy bien ya estamos aquí uuuh no te preocupes hijo de su madre muy bien si es lo que quiere hacer y mi caballo ah también también desapareció ¿no? qué bonito ¿no? muy bien vente súbete ahí está ahí está ahí tienes el caballo ten gracias Ezio ya no puedo seguir con los caballos prométeme que disfrutarás de tu vida no pases tanto tiempo en batalla como tu tío Mario mis batallas ya están ganadas me alegra oírlo arrivederci Ezio y listo muy bien ahora voy a volver acá listo ya llega mi gente sí yo no he hecho caterina a qué debo el placer de tu presencia en la villa deseo una alianza el ejército del papa vuelve a marchar hacia por tus mercenarios serían de gran ayuda en mi causa creo que puedo ofrecerte lo que buscas pero hablaremos luego madre maquiavelo maquiavelo aunque creo que no como esperábamos entré en el vaticano y luché con rodrigo no usó el poder del cetro papal contra mí pero me defendí combinando el cetro y el fruto conseguí acceder a la cripta allí un cuadro de la diosa Minerva se movió y habló dijo que una terrible tragedia asolaría a la humanidad en el futuro pero hay unos templos perdidos que ayudarían al hombre y luego llamó a un fantasma Desmond como si él estuviera allí de pie a mi lado después de eso desapareció asombroso no puedo imaginar tal maravilla la cripta no albergaba la terrible arma que teníamos una buena nueva y esa diosa esa Minerva parecía humana si pero sus palabras no lo parecía los que eran como ella murieron hace tiempo ojalá pudiera mostraros la magia que la rodeaba quien es Desmond ¿y dónde están los templos que Minerva mencionó? no lo sé quizá debamos buscarlos dime cómo acabaste con Borgia Rodrigo suplicó por su vida pidió perdón te prometió poder no no hizo nada de eso interesante me sorprende que mantuviera la entereza le dejé vivir ¿el español vive? con nuestros enemigos muertos podremos hablar de criptas dioses y lugares antiguos debiste matarle sé que pagaremos por ello no he venido a discutir sobre el pasado juntos debemos discutir el futuro no yo parto de inmediato para Roma Ezio no sé por qué le perdonaste pero confío en tu juicio Maquiavelo también lo aceptará pues teníamos nuestras intenciones y todo bueno gente si les ha encantado este increíble capítulo de Assassin's Creed Brotherhood suscríbanse dejen su hermoso like y ya nos vemos para el próximo capítulo de esta increíble serie y sin más que decir mi gente bienvenidos a Assassin's Creed de nuevo y ahí nos vemos y antes de irme le doy un agradecimiento a Ubisoft por haber creado Assassin's Creed y sin más que decir ahí nos vemos bye